Antes de comenzar el video, Youtube necesita tu apoyo incondicional. Ayudanos a detener la ley copa solo faltas tu. Habla grandes animaciones Youtube, si nos ayudas y compartas de Youtube seras parte. Estos son las canciones de villanos del año 2019, para esta lista vemos 3 canciones de villanos en series animadas del año 2019. Número 3. Tus Amigos Conocer, Spinella, Steven Universe. La película Octubre de 2019. La voz de Spinella por Shelly Costa, una intérprete venezolana de 18 años de edad que desde los 12 años de edad comenzó sus estudios profesionales para pulir sus dones artísticos. Sin dejar su carrera como actriz de doblaje de helado, Costa se posiciona en la mira dentro de la industria luego de interpretar a la villana de la exitosa película de Steven Universe, Spinella. Hola chicos, espero que estés muy bien. De verdad me encantó, pude ver la película y de verdad hiciste una excelente interpretación de tu personaje Spinella. Ay muchas gracias, de verdad. Sin embargo, la opinión del público estaría muy dividida. Ya sé que no les agradó a la mayoría, pero hay que entender que la actriz es nueva en el doblaje, y no es primera vez que participa una novata en su, la primera fue la hija de Rocío Mayo doblando a Aguamarina. La actriz sabe cantar, sin embargo necesita practicar más la actuación y sobre todo meterse dentro del personaje. En fin, esperemos que haga un mejor trabajo en Steven Universe Future. Número 2. Otra forma de hacer mal, la reina Chrysalis, Tirek y Kociclow, mi pequeño pony la magia de la amistad, septiembre de 2019. Si quieres un buen tango en una serie animada te recomiendo esta. Better White o Bebado otra forma de hacer mal. Cuenta con Kociclow, Lord Tirek y la reina Chrysalis mientras intentan trabajar juntos para derrotar a los héroes. La canción fue interpretada por la actriz de voz de Kociclow, Suni Westbrook, el actor de voz de Tirek, Marca Cheson, y la actriz de voz de la reina Chrysalis, Kathleen Barrow. Hay que encontrar que hay otra forma de hacer mal. Ah, es muy necesaria otra forma de hacer mal. A diferencia del puesto anterior este ha recibido críticas bastantes buenas en la canción Better White o Bebado por lo tanto valió la pena. Número 1. Canción de Demencia, Demencia, Villanos, febrero de 2019. ¿Quién dijo que las villanas no tienen amor a sus jefes? En febrero de 2019 cuando la serie Villanos estaba en pleno auge de su primer corto animado. Aparece la canción de Demencia del corto de villanos, en uno de los vídeos de orientación para villanos. Demencia quien también hace la voz de Pinkie Pie en la serie Mi Pequeño Pony la magia de la amistad hizo un vídeo musical dedicado a Black Cat con una canción que parece más a una versión metálica de La Habanera quien también aparece en una de las animaciones de la década de los 90. Hasta incluso les encanta la canción. En mi opinión, la canción de Demencia valió la pena. ¡Ay al fin estuve disparando toda la canción! ¡Ah! ¡Ay al fin! ¡Ay al fin! Gracias.